bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a ver como jugar a fortnite en teléfonos que no son compatibles con el juego como este xiaomi miya 2 bien antes de nada debemos tener permisos root en el teléfono asi que dejare un enlace que os puede servir para tener root en un teléfono android aqui vemos el aviso que nos impide jugar pues el xiaomi miya 2 no esta en la lista de teléfonos compatibles por lo tanto debemos tener root con magisk manager asi que vamos a cambiar algunas configuraciones en los ajustes de magisk y lo primero que vamos a hacer es ocultar magisk manager pues fortnite nos detecta si tenemos instalada la aplicacion y al saltar del autobus nos apareceria el cartel que pone que nos expulsan de la partida por usar una red vpn que es mentira realmente nos echan por detectar root o detectar aplicaciones que funcionan con root y fortnite ante la duda de que podamos chetar el juego nos expulsa de la partida y punto bien asi que pulsamos en ocultar magisk y esperamos a que se abra magisk manager de nuevo pulsamos en magisk only core mode que nos pide que reiniciemos asi que reiniciamos el telefono una vez que hemos reiniciado entramos en magisk de nuevo y dentro de la opcion magisk vamos a ocultar fortnite y debemos ocultar tambien el instalador aunque yo recomiendo desinstalarlo directamente pues tampoco es necesario para jugar y parece que da problemas en el juego con root bien la parte de la configuracion del root ya la tendriamos resuelta pero aun no nos dejaria entrar en el juego pues sigue detectando que es un mia2 incompatible con fortnite asi que ahora debemos instalar la aplicacion gl tools que por cierto no aparece en la play store asi que debemos descargarla desde alguna tienda alternativa pulsamos las 3 casillas que tenemos abajo y luego pulsamos en instalar y le concedemos permisos root para que se instale en el sistema bien esperamos a que reinicie el telefono que es un reinicio rapido y entramos de nuevo en gl tools y ahora nos aparece una lista de aplicaciones asi que buscamos fortnite y vamos a activar la casilla de arriba y estas dos de mas abajo seguimos mas abajo y activamos las casillas que nos va a cambiar la gpu la memoria ram y la cpu bueno realmente no la cambian solo engañamos un poco al juego para que nos deje jugar ahora entramos en la opcion de aqui abajo y ponemos la gpu adreno 530 y luego en el apartado de memoria ram vamos a poner que tenemos un pepino de telefono asi que ponemos 8gb de ram bien ya con esto no tenemos que hacer mas cambios asi que vamos a fortnite y ahora nos deja iniciar la aplicacion y vemos que va a tomar bastante tiempo instalando mas de 3gb de datos asi que voy acelerando el video bueno pues ya ha pasado un rato instalando y optimizando asi que introducimos nuestra cuenta fortnite y entramos en el campo de batalla el salto del autobus es uno de los puntos que mas fallos da pues se quedaba pillado con el error vpn que comente antes al principio del video pero como veis ahora va perfecto y para conseguir que no diera fallos de ningun tipo he tenido que hacer algo bastante drastico para muchos de nosotros pues como veis practicamente no hay aplicaciones instaladas y es que tuve que restaurar el telefono a modo fabrica pues fortnite me sacaba del juego constantemente al saltar del autobus para restaurar al estado de fabrica escribimos borrar en la barra de busqueda que hayan ajustes y dejariamos el telefono como de fabrica probablemente fortnite detectaria alguna aplicacion sospechosa con la que yo pudiera hacer trampas asi que despues de borrar varias aplicaciones y haciendo pruebas decidi borrar el telefono y ahora como veis va todo ok bueno pues hasta aqui el proceso que he tenido que hacer para jugar a fortnite en android asi que si te ha gustado pulsa like y nos vemos en un proximo video adios